No pudo superarlo y Shea Smith fue Floyd Mayweather Jr. a esas olimpiadas a ganar plata, si no me equivoco. Y así pasa la diferencia de ser olímpico a tener que pelear poco a poco y subir escalafón por escalafón. Y ahora finalmente a sus 28 años de edad está con 18 combates profesionales, solamente una derrota en contra de Sergio de Latin Snake. Sí, yo creo que ya comenzó bastante tarde Isha Smith, Sugar Shea, 28 años con solamente 18 peleas como profesional. Este duelo es en peso super welter y veremos cómo le va a Isha Smith peleando en este peso. Lo más pesado en lo que ha subido al ring, 158, hoy 153, así que cuidándose mucho más porque ya está como contendiente para próximamente estar en un título mundial. Y por eso mismo es importante pelear abajo de las 154 libras. Sí, es muy importante para él bajar ese par de libras para poder estar en los pesos welter. No subir a esta categoría donde hay una gran pegada a los boxeadores que están en super welter. Ni se diga. El nombre completo de Isha Smith es Isha Olawa Kamau Ali Smith. Tiene uno, dos, cinco nombres con apellidos. Lo interesante es que su último knockout lo logró en el 2003, un 20 de junio en contra de Sal López. Entonces hace rato ya de que un rival haya probado la dinamita. Muy bien, Ricardo, tú estás de cumpleaños, también quiero saludar a mi papá, que acaba de cumplir sus 60, él sí. Él sí, felicidades, señor Osuna. Trabajando el cuerpo aquí Isha Smith. Un uppercut por parte de Isha, pero después al ataque el bodybagger Oscar González. Bodybagger, también el apodo no es nada común. Bodybagger haciendo referencia a las personas que ponen los cuerpos, los muertos en las bolsas. Y es los que trabajan en Tamori. Buena izquierda por parte de Oscar González. Así es que un hombre que en realidad en esta época de tanta violencia no cae muy bien, pero es el que escogió. Es el que escogió, lo escogieron para Oscar González, este boxeador de Tampa, Florida. 16 peleas como profesional. Hasta el momento un primer asalto bastante flojo por parte de ambos pugilistas. Especialmente después de ver la tremenda acción que nos habían presentado Martín Honorio y Baudel Cárdenas. Buen final en este primer episodio. A fin de cuentas, Chase Smith con la espalda en contra de las cuerdas y vamos precisamente a escuchar el audio en la esquina de John David Jackson, el excampeón mundial traído a usted por cortesía de Crank. Veneno en sus venas, venganza en su corazón. Crank con Jason Statham. Levanta tu adrenalina en cines el primero de septiembre. La película Crank. La canción de John David Jackson dice que tiene que empezar con el jab. Buen primer round, pero quiero que trabajes más al cuerpo. Ataca el cuerpo. Tócalo con la izquierda y después busca la derecha. ex monarca mundial peso medio john david jackson estamos en la esquina roja la esquina de gonzález de óscar gonzález presidente de tampa de ascendencia puertorriqueña le damos un saludo a todos nuestros amigos allá en san juan puerto rico en toda la isla de la bella isla del encanto así es estaremos de regreso por allá en el mes de septiembre así es que no se vaya a perder esa oportunidad de vernos allá en la isla del encanto los knockouts en los primeros tres rounds en realidad favorecen mucho a ishe smith porque todos sus siete knockouts han llegado en los primeros tres rounds mientras que gonzález solamente uno de sus tres knockouts en los primeros tres rounds eso también no dicen mucho de ishe smith ya tiene buena pegada pero hay boxeadores que necesita mantener la pegada durante todos los asaltos ishe smith ahora sí trabajando y conectando muy bien con la mano izquierda el rostro de óscar gonzález que ya resintió la pegada de el ex pugilista que estuvo en el contender yo creo que para ishe smith debería ser cuestión de tiempo óscar gonzález no tiene la misma calidad la misma experiencia que ishe pero creo que si ishe se lo propone entonces es cuando él puede lucirse en este combate aquí el solo boxeo de melee porque de no ser así óscar gonzález pues puede dar la sorpresa óscar gonzález se ve un poco tímido para entrar a la pelea cuerpo a cuerpo ya sabe como que con que lo va a recibir recibir a sugar shay y ese nombre lleva mucha responsabilidad el de sugar cuando un uppercut de derecha deposita en el tapiz a óscar gonzález en el segundo episodio se lo agarró justo cuando estaba entrando en el botón del mentón y a visitar a las hormigas óscar gonzález los puso ahí con las cuatro extremidades en la lona bobby ferrara checando las pupilas y viendo que pueda levantar los guantes estamos en el segundo asalto de combate pactado a 10 y tiene muchísimo tiempo sugar shay trabajando a la zona hepática un poquito más allá en uno de esos golpes pero se nota ya óscar gonzález resentido de la pegada que le ha propinado ishe smith que va en busca de su triunfo número 18 y lo quiere hacer en forma dramática quien solo boxeo de melee tremendo áfrica nuevamente y el cruzado de derecha y ese gancho de izquierda al cuerpo lo reciente y defecto retardado de nuevo a visitar la lona oscar la body bagger prácticamente ha hecho muy poco en esos dos asaltos ya visitando la lona por segunda ocasión en este segundo asalto caminando hacia su esquina con deseos tal vez de que alguien tire la toalla bueno 20 segundos le restan a este segundo asalto y veremos si ishe smith puede sellar lo que podría ser un muy buen triunfo para él en contra de óscar gonzález el solo boxeo tremenda combinación ya parece que gonzález no quiere más y se acaba el combate no caos ishe sugar shea smith llega a 18 victorias 8 de ellas por la vía del cloroforma ahí ven el excelente físico por parte de ishe olo smith pero también cabe destacar que le trajeron a un boxeador que ha perdido 5 de sus 7 últimos combates así que de body bagger no le resultó prácticamente ni para el arranque para ishe smith y es lo que decíamos la calidad de ishe smith y cuando él se lo propusiera era para que él ganara en forma impresionante lo logró aquí en solo boxeo de melo en solamente dos episodios pero el combate que originalmente estaba pactado hubiese sido mucho más interesante que el que brindó óscar gonzález los rivales a fin de cuentas se caen por x y o z razón y le tocó a óscar gonzález llegar de emergente hizo lo que pudo pero los recursos le faltaron vamos a ver las repeticiones de los knockdowns de sugar shea que mantiene el 2006 de muy buena manera con dos victorias ahí está el excelente uppercut comenzando el primer knockdown el uppercut de derecha y cayendo con los brazos y las rodillas de ese no quedó ninguna duda después el cruzado derecha lo enviaba la lona por segunda ocasión y shay sugar shea smith ahora